¡Ahí salen los vamos muchachos! ¡Ahí salen los vamos! 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 van ganando ¡Bien! 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 ¿Y ese equipo que son un pelador? Sí, claro. Juega bien. ¿Y eso es que la usan un día bien? Sí, todas bien. Al equipo anterior le falta definición y más viveza. ¡Bien! 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 Uy, arquero quieto 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 ¡Fuera, Nico! ¡Fuera, Nico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!